de los contribuyentes a la delante. Buenas tardes Liliana, las principales inconformidades que manifiestan los habitantes del poblado frente al derrame de valorización es la forma tan inequitativa y desequilibrada en que se realizó este proceso en el sector del poblado. Habitantes del poblado manifiestan su inconformidad por el marcado desequilibrio en el derrame de valorización. Hemos encontrado un desequilibrio marcado entre toda la zona que llamamos central y plana del poblado con relación a las áreas que están en la parte digamos más al extremo norte, al extremo oriente y en las zonas nuevas de citación. Lo que se hizo fue recargar completamente el cobro hacia la zona plana comprendida entre la 34 y la regional del río. aseguran que no se realizó un estudio de impacto social con la intención de crear un desplazamiento de quienes llegaron originalmente al barrio y de manera especial a la milla de oro. Pero no se hemos encontrado particularmente afectados los y las habitantes de la milla de oro que hace entre 30 y 40 años llegamos a la zona cuando aún el sistema financiero y comercial no había puesto sus ojos ¿será que hay un direccionamiento como lo señaló Facio Lince y como lo señaló el director del teatro Pablo Tobón Uribe con el centro de generar un desplazamiento indirecto para que lleguen los constructores a densificar? Debido a estas situaciones el comité de valorización está invitando a una movilización en contra de la valorización y a una concentración el próximo 17 de octubre en el parque del poblado.